Hola, mi nombre es Camilo Saldías, estudiante de Ingeniería Civil Informática de Campus San Joaquín y en este video les presentaré mi tema de memoria, estudio e implementación de un método de compresión de documentos para búsquedas eficientes en memoria de recursos del observatorio virtual. Comenzaremos con una breve descripción del problema a abordar, los objetivos generales y específicos de este trabajo para finalizar con una planificación resumida del trabajo a realizar. El problema de compresión de documentos es un problema ampliamente abordado en la literatura y que tiene aplicaciones prácticas en nuestra vida diaria, desde reducir el tamaño de nuestras imágenes hasta reducir el tamaño de grandes conjuntos de datos. Esto último se ha vuelto relevante en los últimos años, dada la gran cantidad de datos que los instrumentos y observatorios astronómicos producen diariamente, y el problema que resulta ser el manejo eficiente de estos datos. La IBOA, o International Virtual Observatory Alliance, es una organización internacional fundada en junio de 2002 con la misión de facilitar la coordinación y colaboración internacional para el desarrollo e implementación de las herramientas, sistemas y estructuras organizacionales necesarias para posibilitar el libre uso de datos astronómicos como un observatorio virtual integrado e interoperante. En la actualidad, la IBOA está compuesta por más de 20 programas de observatorio virtual repartidos en los cinco continentes, cada uno de los cuales ofrece múltiples servicios de datos a la comunidad astronómica y científica global. Cada uno de los servicios proveídos por los múltiples programas de observatorio virtual sigue un estándar definido por la IBOA, de forma de que el acceso a los datos pueda ser realizado por cualquier astrónomo, independiente de la fuente o el servicio utilizado para la obtención de los mismos. Dada la diversidad geográfica con la que cuenta el observatorio virtual a nivel mundial, es de esperarse que cada programa de observatorio virtual cuente con un set de características únicas que los diferencian del resto de los programas tales como los tipos de datos que manejan, las fuentes o los instrumentos específicos utilizados para obtener esos datos, o la porción del cielo o el espectro radioeléctrico en la que se realizan estas observaciones. En la actualidad, la obtención de esta información se realiza a través de un proceso manual, en donde es necesario obtener directamente las características de cada servicio provisto por cada programa de observatorio virtual de forma separada, no existiendo un sistema centralizado que simplifique esta tarea para el resultado final. Más específicamente, en Chivo, el observatorio virtual chileno, se reconoce la necesidad de contar con un servicio de estas características de manera de simplificar la labor de buscar el servicio correcto para el tipo de dato, observación o instrumento requerido, entre otras posibles características. Es por lo anteriormente mencionado que en este trabajo se plantea el estudio de métodos de compresión de documentos que permitan mantener una base de datos de documentos, en este caso características de los servicios antes mencionados, que posibilite su uso en memoria y además consultas a estos documentos. Junto a lo anterior se plantea la implementación de un prototipo que permita consultas a esta base de datos desde otras aplicaciones a través de una interfaz estandarizada. Este problema no es algo trivial dado que el método de compresión de documentos a elegir debe, por un lado, ser lo suficientemente eficiente para posibilitar la mantención de la base de datos comprimida en memoria y por otro tiene que ser lo suficientemente eficiente para proporcionar un rápido acceso a los documentos comprimidos que se encuentran en la base de datos. Por lo tanto, el objetivo de este trabajo será estudiar e implementar un método de compresión de dos documentos que contienen la información de los recursos del observatorio virtual tal que ocupe el menor espacio posible en memoria y además permite la rápida consulta de los documentos en cuestión. Los objetivos específicos de este trabajo son analizar los suficientes TIP métodos de compresión de documentos presentes en la literatura haciendo énfasis en la rapidez de consulta de los documentos comprimidos implementar un prototipo de compresión de estos documentos que además permite realizar consultas a los mismos a través de una API por parte de otras aplicaciones del observatorio virtual y por último realizar un estudio experimental de estos métodos de compresión utilizando los documentos que contienen la información de los recursos del observatorio virtual esto para determinar el mejor método de compresión para esta aplicación en particular. Este es el plan de trabajo propuesto para este tema de memoria el que consiste en la elaboración del estado del arte elaboración de métricas de desempeño y eficiencia de los algoritmos a estudiar implementación del prototipo con el que se realizarán los experimentos análisis experimental de los métodos de compresión estudiados reacción del documento de memoria y coagiones finales. Cabe destacar que esta propuesta de memoria ha sido colaborada bajo la supervisión del profesor guía de este tema el profesor Diego Arroyelo además de contar con el apoyo del profesor Mauricio Araya quien es parte del Observatorio Virtual Chileno. Espero que este video ha sido de su grado. Nos vemos. Gracias. 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 Gracias.